Yeah Uh-huh, uh-huh My nigga Yo, take the blow my schedule No matter where Nasty boy, screw Babe, babe Hey, hey Scraps, scraps Ha, yeah El nasty mayor, we Rrrrra Everybody go now, solo busco cash No hay nada más, donde que es lo que hay No hay nada más No hay nada más Busco gastar, my look Stand up, shut up Un chingo en morros, lejo y gana al famoso Yo corro en busca de la feria Esto es cosa seria Fue un boteo, crisis en Querétaro haciendo feria Team Big Box Store y medio producción El nasty mayor no le haga de a tos Son nasty boys con mis songs Buscando bitches Un hoes Hoes hoes, never my zone Next level pa'l show No tienes atomics, la mera crema crema Ha, ha, sorry Busco vida de raps con maneque Quiero un pinche cantón Mi carro bien chingón El ángelo, polis y mansión Adentro mi estudio de grabación Adián, perdón Que las fresas quieran mi flow Se los niegue diciendo que no Pasar a ver a la banda en el centro Echar alcohol es ir La nana está riendo Tomar un tabaco y diciendo Hay que viajar, tenemos el cash y la vida Disfrutarnos, nigga Quiero dinero, quiero dinero Quiero mi puta, contame dinero Quiero, quiero hoes Quiero una, quiero dos Con efecto multiplicador Con dinero en el suelo como trapeador No tengo nada, soy un poor boy Tu putti me sigue ¿Por dónde voy? Con sinceros ¿Cuánto cuestan? Los tuyos son gratis Ya perdiste la cuenta Hola mamacita Yo soy la pinga que te chinga Sin dinero Y con sonrisa Quiero dinero, mami Quiero ser iluminati Armar una dirty party Lleven de todo, no lleven panties No quiero guchonas Quiero tres babies Muchas Excuse, 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 excuse Como dice el vigor Quiero un cantón Estudio de Grabación Como por donde sea Que yo voy La familia creció MoneyFan EtiletGang Y NastyBoss Ya lo sabes Somos los boss Somos los Dirk EtiletBoss Somos familia GotiletGang MoneyFan Y NastyBoss Ya sabes quienes somos, güey Samsileo Venimos por lo tuyo, güey Quítate, traemos a tu sal Y ti Agua El Pollo Gra Al Aguila Sativa, güey Kuti Imperio Kuti Records Mártega De esta paluca Para Puebla, güey Mikael Graphic Imperio En el diseño Ay Kuti Imperio, eh Imperio 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 Haci Tiene que una Tiene que una Tiene que una Tiene que una